¿Cómo hacer un fácil buquete de chocolate? Mi nombre es Elizabeth, me encantan las manualidades. Tengo este canal para todos los que les gustan las manualidades, hembra o varón. Vamos a hacer hoy una taza, un mug, que le vamos a poner chocolate. Yo cojo un papel, uso los colores que quiera, un papel, usted puede usar los papeles que quiera y los colores que quiera, o no usar papel. Pero yo como uso para poder incrustar los palillos y los dulces, me gusta usar ese font que le ponen a las plantas. Acuérdese que tiene que usarlo, es casi del mismo tamaño de la taza porque tiene que quedar bien apretado. Porque si queda suelto, imagínese, es todo el colcho con todos los dulces rodando. Luego de eso, yo lo que hago es que yo voy cortando mi papel y me paro y miro, está lindo, está alto, está corto. Generalmente, en la parte de atrás del papel, yo la dejo más alta para que así no se vea cualquier cosa. Y además, usted quiere tirarle su foto y presentarlo con la parte de adelante. Si va a ser un buque grandísimo que tenga por todos lados, ya hay otra forma de hacerlo. Pero este es con una presentación hacia adelante. Yo busco todos los palitos. Es muy bueno tener palitos de varios tamaños y palillos también. Busco mi chocolate, todo lo que le voy a poner a ese buque. Por ejemplo, si usted va a ser para una compañía grande, es bueno, y más para una chiquita y para individual. ¿Usted es alérgico o alérgica al chocolate? Usted, si no o no, yo no, no, no importa. Bueno, entonces, si es una compañía, es más, yo se lo hago a todo el mundo. Si es a mi familia, no. Pero yo le digo, tiene que firmarme aquí que le puedo poner almendras. Pero si yo voy a una feria, por ejemplo, de esas que ponen, yo no recomiendo chocolate si es al sol. Igual que los jabones de glicerina, no me gusta. Si es adentro, sí. Entonces, yo ahí, si yo llevo mi canasta de, como esta, de, yo no le pongo nada que tenga almendra, ni que tenga nueces, ni nada que pueda tener, dar algún tipo de alergia, porque así se evita problemas y consecuencias. Entonces, luego vamos decorando preciosamente. Hay canastas que son sorpresas. ¿Qué quiere decir? Ay, a mí una canasta sorpresa, que todo lo que tú le pongas me va a gustar y que sea una sorpresa. Pero, por favor, ponle chocolate. Tú le puedes poner lo que tú quieras y lo tapa todo. Eso es sorpresa. Cada vez que coge una persona un dulce, ¡Uh, mira lo que me salió, un sneaker! ¡Oh, me salió un Mickey Way! ¡Qué rico, qué rico! Eso se llama sorpresa. Yo la dividí aquí. La persona que va a recibir este buque, le gustan mucho los chocolates, pero en la sorpresa también hay chocolate. Entonces, lo envolvemos lo mejor que podamos, como lo más limpio. Como he dicho, lavamos nuestras manos y seguimos gozando. Yo traté varias flores. Hay flores que tenían un tallito muy duro y no me gustaba para nada. ¿Por qué? Había que hacerle un hoyito hasta el chocolate. Y yo dije, yo no voy a hacer, no se podía agarrar con nada. Yo no le voy a hacer un hoyo. Y si esta persona dura tres meses para comer ese chocolate. No. Entonces, seguimos gozando, como digo yo. Las manualidades son el gozo de la soledad. Y el Señor nos la dio por una razón, ¿verdad? Él siempre nos acompaña. A veces queremos compañía de nuestros familiares, nuestros amigos. A veces queremos estar solo con las manualidades. Y yo las disfruto bastante. Entonces, vamos a escoger que hay algunas pegas. Quería decirle que no sé por qué no adhieren bien. Algunas son de agua, otras son de aceite. Y también hay el super glue, que esa la agarra todo. Pero si te agarra un dedo, yo la trato de usar lo menos que pueda, pero la uso. Básicamente, en Young Journal la uso bastante. Entonces, yo busco una que se acomode. Me gusta mucho la pega que es para de los dos lados. Y cuando vayan a usar su tijera, tengan una tijera que no sea la tijera de cortar material para coser, como ropas, servilletas de mesa en tela, toallas, porque después eso no le va a durar mucho. Y no se va a poner nada alegre después que su buena tijera para tela se le dañó. Entonces, yo escogí este tape de, como le digo yo, que tiene, yo lo uso mucho en scrapbooking. Es de los dos lados. Y es muy bueno y pega bastante bien. Mucha gente no lo usa porque con la pega de líquida es más fácil. Ay, no me gusta dónde quedó. Entonces, lo puede mover. Y esta pega ya ahí se quedó. Se le puede arrancar el pedazo. Pero como son estas cositas, queda bien esta florecita. Me gustó bastante como quedaron. Y me imagino que será una gran sorpresa para la persona que lo reciba. Entonces, vamos a trabajar con la copa. Yo generalmente atrás le pongo el dulce más grande, la flor más grande, la rama más grande. Todo depende de lo que yo quiero decorar. Porque ese va a ser como, quien dice, la espalda, el soporte. Entonces, vamos a la columna. Entonces, yo pongo el más grande atrás y luego lo pongo en los laterales, mis otros dos adornos secundarios. Y luego empiezo a poner mis chocolates y mis cosas, mis dulces. Lo bueno de esto es que cuando usted trabaja así, usted puede ir cambiando. Le puede hacer un hoyito, ve que no quedó bien ahí. Lo cambia, lo voltea. Usted se para. ¿Cómo queda? ¿Cómo lo va a ver el cliente? ¿Cómo está esto aquí? ¿Cómo está esto allá? Y usted se va dando cuenta de todo eso. Por eso es bueno. Yo a veces trabajo sentada, pero yo cuando se, hasta con los jabones lo hago. Cuando se trata de canasta, miro mucho. Yo le pongo, fijo bien mis dulces para que no se estén moviendo. Por ejemplo, aquí yo tuve varios problemas con la pega, que no quería coger el plástico de los chocolates. Porque ese plástico, bueno, ya sabemos lo que es el plástico. Eso tiene que ser para que duren las cosas. Entonces, no me estaba cogiendo la pega de agua. Tuve unas cuantas situaciones. Pero todo lo bueno de esta manualidad es que siempre hay cómo resolver. Entonces, yo lo que hice, fui pegando y tratando y puse varias cosas. Si no, usé varias pegas. Yo sé que el superglue casi lo hubiera pegado. Pero no la, no la, no la quise usar. Entonces, yo lo que hice fue que la, la fijé con unos clips para que no se despeguen. Si usted la deja con esos clips un par de días, eso, olvídese que eso se queda ahí. Pero como yo la, era para el otro día, yo después al final hice con una grapa que no se notaba mucho. Y quedaron de lo más bonitas. O sea, yo lo fijo así, para que no ten las cosas volando. Y acuérdese de empacar bien. Siempre mire de la vuelta, párese, a ver cómo va quedando su trabajo. Yo lo volteo, está flojo este lado, está pegado aquel. Porque es bien desagradable cuando la persona se lo vaya a recibir, que todo se le caiga arriba. Entonces, por eso vamos mirando. Yo, a esta canasta, usted le puede hacer un taco, etiqueta, o yo le quise poner un separador de libro con un precioso mensaje. Entonces, detrás del separador de libro, usted le puede poner que te sane, o feliz cumpleaños, o felicidades, lo que sea. Esta cinta que yo estoy usando, la amarilla, fue un pedacito que me quedó de unos regalos que hice hace un mes. Que ya estaba empezando las tiendas a poner estos colores. Me quedó muy poco y no me da para un lazo. Yo dije, ay, yo no la voy a botar. Entonces, yo seguí y la almacené. Ahora estoy inventando un lacito, a ver cómo me sale, porque yo no voy a dejar de desperdiciar este pedazo, que me encanta esa tela. Esa cinta, digámosle. Entonces, yo cogí y empecé a jugar, a ver qué podía hacer, cómo iba haciendo mis lazos. Arriba, yo le puse una cintica negra y blanca, que va con los colores del papel que usé en los chocolates. Y usted lo va cortando acorde al tamaño que usted vea. Va mirando, se para, lo voltea, que quede derecho. Ay, este lazo sí dio lucha para ponerlo en ese tazón. Cuando yo traté de ponerle y darle la vuelta, se volteaba, se ponía derecho. Y yo, ay, ¿qué yo voy a hacer? Yo quiero que se quede fijo ese lazo. Entonces, eso es lo bueno también cuando estamos usando papeles. Yo también, este papel de celofén, hay gente que lo quiere con papel de celofén, hay otras que no. Yo traté varias veces y le di muchísimas vueltas y inclusive le puse una cinta negra arriba y no me gustó. Entonces, lo que usted tiene que hacer es, si la persona lo quiere con el celofén, tiene que buscar la forma de que a usted le guste y lo poniendo. Pero si no, lo quita. Yo decidí dejarlo sin el celofén. Y mañana, cuando yo lo vaya a entregar, yo le pongo un poquito de tape fino al separador de libro. Para que tiene un mensaje bíblico, el separador de libro, para que esté fijo. Pero eso yo no quiero que se dañe, ni que tenga tape, ni que tenga muchas cosas. Porque esa y la taza van a ser realmente el recuerdo para esa persona que usted, que hace las manualidades, le va a dejar. Yo me como el bicocho entero y después no me queda nada, nada más el recuerdo de las libras arriba. Yo le incrusté el lazo, como pueden ver aquí. Usted lo puede incrustar con un palillo, con un pedazo de los mismos palitos que usó. Pero yo le voy a decir, si el palito se ve, usted puede ponerle una matita, otra florecita, un dulcito. Yo espero que a usted le haya gustado este video, que haya aprendido algo y que lo comparta. Y si le gusta, por favor, dele un like para apoyarme.